Chile podría convertirse en la primera nación sudamericana en desplegar un misil de crucero embarcado con capacidad de alcanzar blancos en tierra, para lo cual la armada está observando el arma balística y misil híbrido Lora, según informó el prestigioso medio militar James. Lora es un misil cuasi balístico de teatro de operaciones producido en Israel. La existencia del misil fue revelada por primera vez a principios de noviembre de 2003 cuando una prueba de lanzamiento secreta sobre el mar se transmitió accidentalmente por una red internacional de satélites y se detectó en todo el medio oriente. En el Salón Aeronáutico Internacional de Le Bourget, Francia 2019, la empresa Israel Aerospace Industries exhibió este sistema. Según el especialista militar israelí Yole Gagranowski, la prueba también fue realizada para impresionar a los prospectivos clientes. Entre estos estaba la Armada de Chile. Tiene un alcance de 400 kilómetros y un rango de error de 10 metros, su orientación es a través de GPS. Puede ser lanzado desde un buque de guerra y también desde tierra. Ya Israel ha vendido este misil pero estas ventas se detuvieron por el inicio de la pandemia que afectó a todo el mundo. Este misil de crucero ya entró en combate durante el conflicto del Alto Carabajo de 2020 con muy buenos resultados. La decisión de tener una capacidad de ataque de largo alcance embarcado se originó a principios del año 2000, señalaron las fuentes, y desde entonces la Dirección de Programas, Investigación y Desarrollo de la Armada de Chile, DIPRIDA, ha estado trabajando para definir los requisitos e identificar posibles soluciones. Y luego de casi 20 años el misil requerido por la Armada estaría llegando a la mitad de esta década según fuentes militares chilenas y este habría sido elegido por su versatilidad y bajo costo. ¡Gracias!